Música Sí, definitivamente desde hoy lunes comenzamos con las inscripciones para los ingresantes de la orquesta todos los chicos que quieran empezar a formar parte de la orquesta vamos a abrir las inscripciones acá en la Casa del Bicentenario en horario de la mañana para que se anoten durante todo este mes y ahí nosotros nos vamos a comunicar con ellos después para hacer una reunión en donde les vamos a explicar cómo es la mecánica de la orquesta digamos que básicamente son chicos, los ingresantes son chicos de 9 a 12 años no necesitan saber tocar ningún instrumento porque acá lo vienen a aprender ni necesitan tener los instrumentos porque la municipalidad los tiene así que simplemente vienen, se anotan, nos dejan sus datos y nosotros después ya nos comunicamos con ellos cuando iniciamos con este grupo porque ya los grupos que vienen ya de hace 3 años ya están trabajando ya estamos trabajando con ellos, solo que ahora estamos con los ingresantes del 2015 sería Para los interesados, Fede, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta en cuanto al tiempo que les va a llevar la formación? La orquesta en un primer momento van a tener que venir una sola vez a la semana los chicos aprenden la teoría de la música, aprenden a leer música a partir de eso que sería pasado mitad de año más o menos se incorpora un día más que es cuando empiezan a venir a clases de instrumento puntualmente y más adelante una vez que ya manejan algún instrumento ingresan a los ensayos de orquesta puntualmente que ya están compartiendo con todos los chicos de los otros niveles justamente ellos necesitan prepararse un poquito antes para manejar el instrumento básicamente para poder ingresar a la orquesta porque ya vienen tocando los otros chicos, entonces así se incorporan ¿Con cuántos chicos están trabajando actualmente, Fede? ¿Y de dónde vienen los profesores o quiénes son los profesores que tienen a cargo? Estamos, en este momento tenemos un número estable de chicos de 45 que es los que están en la orquesta ahora y los profesores que vienen, bueno, la mayoría, todos prácticamente salvo yo son de la provincia, va, de la ciudad de Santa Fe que a través de la UNL, del Instituto Superior de Música, la UNL nos mandan estos profesores que trabajan con nuestros chicos tanto los profesores como la directora también ¿Tienen que pagar algo los chicos que se van a formar? No, 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 esto es absolutamente gratuito no tienen ningún, que abonar absolutamente nada inclusive, vuelvo a repetir, no necesitan el instrumento digamos, porque el instrumento lo damos nosotros desde acá de la municipalidad así que eso no debería ser un impedimento para que se animen a acercarse a la Casa del Bicentenario a anotarse ¡Gracias!